Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en Código Siete, en este especial dedicado a los programas más destacados, más importantes durante dos mil diecinueve. En esta segunda parte de nuestra primera emisión especial, vamos a otro tema que también llamó la atención durante el año que recién termina, es el fenómeno migratorio en San Luis Potosí. San Luis Potosí por su situación geográfica representa un paso importante para los migrantes centroamericanos, pero en ese en esa búsqueda del sueño americano muchos deciden quedarse en tierras potosinas. ¿Cuál es su vida? ¿Cómo cómo se trabaja en cuanto a políticas por parte de las diferentes autoridades su estadía en San Luis Potosí? En este programa nos acompañó Enrique Malacara, quien es titular del Instituto de Migrantes y Enlace Internacional del Gobierno del Estado y el licenciado Martín Baca Huerta, expresidente de la Federación Mexicana de Colegio de Abogados, también con mi compañera Paulina Rodríguez y por supuesto se tornó muy interesante. Vamos a tener dos bloques de esta de esta emisión que iniciamos a partir de este momento. ¿Cómo se encuentra San Luis Potosí? ¿Cuál es el estatus en este en este momento en cuestión de migración? A ver, platicarles primero que nada el contexto migratorio de San Luis Potosí. Hoy todas las dimensiones del fenómeno migratorio están presentes en San Luis Potosí porque hay se encuentra la situación de la expulsión de migrantes, ¿sí? Hoy en la Unión Americana hay cerca de 700 mil potosinos de primera y segunda generación en Estados Unidos. El tema del tránsito, muchos ustedes saben que por la ubicación geográfica de San Luis Potosí, pues bueno, es paso obligado, es, pertenece a una de las rutas migratorias más importantes de nuestro país por su cercanía con los Estados Unidos. El retorno, que también es otra parte muy importante, porque todos los días hay deportaciones desde Estados Unidos, todos los días están deportando mexicanos, están deportando potosinas, potosinos, hay familias que se ven obligadas a regresar a San Luis Potosí, al centro del país, y desde luego nos hemos convertido también ante este endurecimiento de las políticas migratorias, tanto de México, del propio, del propio Estados Unidos, hacer San Luis Potosí un lugar de destino, de personas migrantes que en un primer momento iban a los Estados Unidos, y hoy por este endurecimiento, por esta complejidad de llegar a las, a los, a los estados fronterizos, deciden con sus familias quedarse a radicar en San Luis Potosí. Y precisamente sobre este tema, vamos a ir a una entrega, eh, muy interesante que le compartimos, y empezamos el análisis, tanto con Paulina, como con Enrique, y el licenciado Martín, este, Antier, específicamente el miércoles se lleva a cabo un, un evento en San Luis Potosí, que habla, eh, o se dedica, o quiere, eh, establecer ciertas, ciertas políticas y directrices, Enrique, en cuanto a la inclusión, eh, laboral de migrantes, es un tema muy importante, me das pie precisamente para enviar a esta, a esta nota y regresamos. San Luis Potosí fue sede del foro La Migración, una oportunidad para el encuentro y solidaridad realizado por el patronato Lo que los Potosinos Hacemos AC y la Organización Internacional para las Migraciones. La especialista en migración laboral Virginia Negro, indicó que el foro es para ver quiénes son los actores y los protagonistas que quieren trabajar. Indicó que también trabajan en la cuestión de las capacitaciones, dependiendo de dónde vienen, tienen diferente preparación, algunos están trabajando en el comercio, manufactura y agroindustria. Las personas, eh, dependiendo de de dónde vienen, dependiendo de, eh, también los momentos y las áreas geográficas, tienen diferentes preparaciones, o algunas allá han trabajado en la agroindustria, pero bueno, en realidad, eh, están trabajando en diferentes sectores que van del servicio, manufactura, comercio y también la agroindustria. Entonces, hay un panorama bastante amplio. Comentó que son personas en contexto de movilidad que son repatriadas de diferentes nacionalidades y señaló que se ha detectado personas de otros países que no pasaban por México. Sí, eso también se ha detectado. Hay una migración internacional extrarregional también. ¿Cómo de dónde? ¿De qué país? Más de todo. De Rusia, o sea, pero claramente los números son inferiores. Hay personas que, eh, decimos, huyen de la violencia. También vemos cómo existen discriminaciones, nuevas discriminaciones muy fuertes, como nuevas en el sentido reconocidas como nuevas, pero en realidad no son nuevas, como la de género, ¿no? Y una violencia estructural, pero también siempre está interrelacionada con cuestiones económicas, cuestiones de pobreza. Finalmente dijo que están trabajando en San Luis Potosí para que haya inclusión laboral de las personas migrantes. Existen cuatro mil vacantes, me informan desde el Servicio Nacional del Empleo en el Estado, en el Estado, sí. Y son en diferentes sectores. Ayer platicando también en el sector, por ejemplo, automotriz o en el sector del transporte, también hay muchas vacantes. Y en muchos sectores la cuestión problemática es la rotación del personal. La cuestión de la lealdad, la cuestión de la constancia, es muy, es muy fuerte en la persona trabajadora migrante. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. Ahí está esta entrega de mi compañera Rita Contreras. El uso de la voz es indistinto. Bueno, quiero empezar por Paulina y de ahí, quien quiera hacer uso de la voz, adelante, por favor. Bueno, primero que nada hay que marcar, bueno, en un momento quisiera pedirle también a Enrique Malacara que nos especifique la diferencia, ¿no? Porque muchos te ven al frente en el Instituto de Migración y en la internacional y sabemos que hay una facultad que es diferente en el Instituto Nacional de Migración y de repente llegan contigo y también se te cuestiona de una serie de temas de los que, claro, tienes conocimiento, digo, porque te empapas del asunto, pero que no propiamente atañen también a la dependencia que estás encabezando. Y si ahorita hablamos nada más específicamente de lo que es la inclusión del empleo, bueno, quisiera, bueno, que también emitieran ustedes sus comentarios caballeros, acerca de esta dinámica. Sabemos que el gobierno federal habló de una oferta como de 40 mil puestos esto para migrantes y ante esta polémica ahora que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ya dijo que pues está aprovechando México para proteger su frontera, ¿no? En este aspecto sabemos que en las entidades del norte, es decir, al norte del país, se está diciendo, ok, el mejor puesto que podemos ofertarles a migrantes son en maquiladoras y por otro lado no hay gran interés de los migrantes, también sabemos que hay una diferencia de aquellos que van de paso, quienes permanecen en el territorio, pero dicen, si se hace una oferta de mil seiscientos puestos, por ejemplo en Coahuila, a lo mejor cien van a tener el interés, entonces quisiera que tuvieran una opinión al respecto ahorita de lo que han visto. A ver, primero que nada, si me lo permiten, contextualizar estas funciones y esta regulación, ¿a quién le corresponde? Claro. A los estados, a las entidades federativas no nos corresponde el tema de la regulación de los extranjeros, pero en el fenómeno migratorio y lo complejo que ha venido siendo, debe existir una gobernanza y debe existir una coordinación para atender sobre todo humanitariamente, no hay que perder de vista en ningún momento que son personas, son familias las que vienen en este tránsito. Entonces, corresponde única y exclusivamente al Instituto Nacional de Migración la regulación, es decir, el regularles el estatus a estas personas extranjeras. Las entidades federativas, desde mi muy humilde punto de vista, debemos ser facilitadores, porque yo insisto, los flujos migratorios, la migración, el retorno, el tránsito, personas transmigrantes internacionales ya están aquí en San Luis Potosí. Entonces, es un tema de gobernanza, es un tema de coordinación entre autoridades y esa es la parte más importante. No solo en el discurso decir bienvenidos todos, hoy es importante que tengamos planes operativos, no a corto plazo, sino a largo plazo, donde estemos perfectamente articulados la autoridad federal, la regulación, y ahorita les voy a platicar por qué, las entidades federativas, porque somos los receptores, somos quienes tenemos que brindar estos servicios a la población migrante, a la población en situación de movilidad, y los municipios, que también están haciendo sus esfuerzos, pero toda esta coordinación no puede existir sin la participación de la federación, los estados y los municipios. Licenciado Martín Baca, habla en un punto, Enrique, muy importante, el no perder de vista que son seres humanos los migrantes, si en un determinado momento se les desplaza, no se les toma en cuenta y se les criminaliza, cuando no necesariamente la situación en todos los casos es igual. El marco legal es un aspecto muy importante desde tu punto de vista. Sí, Miguel, yo creo que esa entrada y salida de migrantes a nuestro territorio es algo muy delicado, algo que debemos de asumir con mucha responsabilidad, bien lo decía Enrique, cómo tratar a los migrantes, sobre todo a los que entran. Obviamente hay que tratarlos dentro de un marco de respeto, de pleno respeto a los derechos humanos, pero también yo creo que hay que ser un poco cuidadosos, porque la soberanía nacional, el tema de la seguridad nacional, pues también van de la mano con estos temas. Sí ser muy cuidadosos en cuanto a que se contribuya, a que cómo ese flujo de migrantes pueden contribuir al desarrollo nacional, cómo atenderlos desde la óptica de los derechos humanos, pero no perder también de vista el tema de la seguridad nacional, el tema de cuestiones, quién en verdad se queda para aportar, contribuir para nuestra sociedad y hay que decirlo, quién realmente puede vulnerar nuestras leyes mexicanas. Que hay que decirlo, hemos, quienes de alguna manera hemos estado analizando el derecho penal, las conductas, los diversos delitos que acontecen, pues muchos también son cometidos por gente que va de paso. Entonces, ahí, cómo conciliar esa parte. Interesantes conceptos por parte de nuestros invitados, pero hay más del fenómeno migratorio en San Luis Potosí, en los programas destacados de 2019 en Código 7. Una pausa, regreso.